Mi nombre es César Lebrón, trabajo para Jupity, cofundador junto con Josie Edme Arroyo. En Jupity, básicamente mi tarea en la compañía es más bien la parte de desarrollo, la plataforma web y ayuda un poco también en la parte de venta, ya que somos un grupo pequeño, pues hacemos básicamente de todo. Cada cual hace varias funciones en Jupity. Mi nombre es Josie Arroyo y para qué hago en Jupity de todo. Hacemos ventas, servicios al cliente, manejo de redes sociales. Jupity es una nueva plataforma de comercio y de compra social a través del Internet. Nosotros publicamos varias ofertas a la semana, todas ellas con 50% de descuento o más en establecimientos locales alrededor de la isla. Puede ser hoteles, restaurantes, lugares de aventura, spas o cualquier tipo de servicio o producto que la gente pueda estar interesada y de lugares también que entonces no conozcan para llevarle nuevos clientes a los establecimientos. Jupity surgió como para, la idea fue como en julio. ¿En julio del año pasado? Del año pasado. En ese entonces yo sí no vivía en Puerto Rico, yo estaba acá. Yo sí tenemos comunicación por otros trabajos que habíamos hecho juntos y me trajo la idea del concepto de lo que es compra colectiva que ya se había desarrollado en los Estados Unidos y en otras ciudades del mundo. Y yo también en ese momento lo estaba utilizando allá en Miami y por eso entonces fue que me dio la tarea de atreverme a decirle a César que tal vez este concepto lo podíamos desarrollar en Puerto Rico porque ya también está en todas partes del mundo. Y así pues básicamente empezamos a hablar y nada, surgió Jupity. Pues para recibir las fabulosas ofertas que nosotros ofrecemos en Jupity, es bien sencillo, los usuarios lo que tienen que hacer es ir a Jupity.com, registrar su email y ya una vez se registren que han registrado en nuestro newsletter y van a recibir diariamente las ofertas que vamos a estar promocionando. Sí, siempre son varias a la semana, hay más de una corriendo a la misma vez, que tiene más opciones para descubrir nuevos lugares y ahorrar mucho más dinero. También si le das like a nuestro fanpage en Facebook te puedes enterar y también de promociones exclusivas para nuestros fans y también nuestra cuenta de Twitter, también tenemos el programa de referido. Cada vez que refieras a un amigo y esta persona compra, se te acreditan a tu cuenta 5 dólares. Si refieres 10 amigos a los 10 compras, pues no hay límite de crédito que puedas obtener. El proceso es bien fácil, en la parte de la compra, pues una vez entran en el site, van a ver la oferta y van a tener un botón de mano izquierda que dice compra, el cual van a oprimir los usuarios y van a registrarse y van a correr todo el proceso de compra. Una vez ya la oferta la hayan comprado, van a recibir un Jupity o un voucher. Un certificado. Un certificado, el cual ellos pueden imprimir, entonces con ese certificado es que las personas van al establecimiento para redimir la oferta. Si, es bien importante que sepa que todas nuestras transacciones son 100% seguras. Esto es totalmente libre de fraude y se puede pagar con visa o Mastercard. O para ir a la oferta. El mayor reto es lo económico. Somos una compañía pequeña y todo fue, ha sido hasta el momento, no hemos tenido ayuda económica de ningún banco, ni nada, ninguna ayuda externa. Todo ha sido de nuestro bolsillo. Así que, pues, básicamente, a diferencia de quizás de otras compañías, pues, a nosotros se nos ha hecho un poquito más difícil esa parte, pero, sacrificio vale la pena y nos encanta y, pues. Pues sí, César es el único que está trabajando full, full time en la plataforma como tal. Yo sí tengo mi trabajo aparte y estoy con Jupity full time. Tenemos otras personas también que nos ayudan con las ventas y poquito a poquito. Entonces, así, hemos, pues, echado esto hacia adelante. El otro inconveniente, bueno, inconveniente que en realidad que hemos tenido ha sido la penetración del Internet aquí en Puerto Rico. Ya que nosotros los puertorriqueños no estamos muy acostumbrados a comprar por Internet y tampoco utilizar tarjetas de crédito. Y yo entiendo que eso ha sido más tener que educar al público que otra cosa. A través de e-mails y Facebook, Twitter y todo lo que es word of mouth, regalar la voz y, pues, recomendaciones de otros usuarios. Pues creemos que es una de las formas más económicas que hay para poder difundir nuestro producto a través de la red y la más efectiva. También seguimos teniendo unas cuantas intervenciones en radio. Sí, de alianza que hemos hecho. Que eso nos ha ayudado un poquito también. Mira, ¿sabes qué? Yo entiendo que ha sido bueno dentro de todo. Nosotros fuimos el primer website de este tipo en Puerto Rico. Y al principio fue bien cuesta arriba porque la gente no conocía de este concepto. Y pues, como dije anteriormente, todo era cuestión de educar y educar y explicar una y otra vez como era que funcionaba tanto para los usuarios como para los dueños de los establecimientos que se querían anunciar con nosotros. Porque estamos acostumbrados a la promoción y a los medios tradicionales. Poco a poco ahora han surgido otras compañías del mismo tipo, de la industria. Y entonces, pues, ya las personas están empezando a conocer cómo es que funciona igual que los dueños de negocio. Así que ahora nos ha ayudado un poco más en la parte del crecimiento. Sí, el tener competencia nos ha ayudado, yo diría que bastante. En el futuro, en la parte de la plataforma, pues, todo el tiempo estamos tratando de mejorar. Vienen unas cositas de la parte móvil, obviamente, que estamos trabajando y seguir mejorando y cada vez estar en la vanguardia de la industria. Este, bueno, puede ser mucho y también puede ser poco. Pero yo creo que ya vamos a estar cubriendo lo que está en toda la isla, en el sur de todo este centro. Bueno, porque en realidad hay dos horas. Estamos en cualquier lado, porque podemos promocionar cualquier tipo de producto para cualquier área. Y poquito a poco sí vienen cosas nuevas. O sea, evolución tanto del concepto como de la plataforma. Y no solo, pues, tirar los especiales que actualmente tiramos, sino... Vienen otras cositas. Vienen otras cositas. Recuerda que Yubiti.com es una nueva e innovadora manera de conocer más las grandiosas cosas que tiene, pues, Puerto Rico para ofrecernos. Siempre estamos acostumbrados a visitar los mismos lugares y tal vez casi siempre en el área metropolitana. Pero, pues, toda nuestra isla tiene excelentes restaurantes, áreas de turismo, aventuras que no conocemos. Y esto es una nueva manera de conocer a Puerto Rico. Con un super descuento. Es lo mejor. Sí. Y recuerda también que estamos en Facebook. Nos busca facebook.com slash Yubiti. Y en Twitter, at... Yubiti. Chao.